Un saludo muy cariñoso para ustedes queridos amigos. Acá sigo compartiendo ideas para seguir decorando el hogar y para seguir brindando nuevas presentaciones en nuestro negocio. Acá como pueden observar, estas flores las hemos preparado de las bolsas de plástico amigos. Hemos utilizado las bolsas de plástico, estas flores que parecen claveles, estas otras flores, miren estas son con las bolsas de plástico. Estas bolsas hemos utilizado, estas bolsas y tenemos unas bolsas blancas, grandes y estas de colores, tenemos que hacer unas flores hermosas, van a ver como quedan. Y esta bolsa verde que la utilizamos para hacer las hojas. Acá también estamos observando estas flores en color amarillo. Y estas otras flores las hemos preparado también con la bolsa de plástico y con la servilleta. El tutorial de todas maneras lo voy a colocar en la cajita de descripciones. Acá tenemos una rosa también que la he preparado con la servilleta de papel en color blanco. Y la forré con la bolsa de plástico transparente. Los claveles, todos acá. Justo tengo, lo quería presentar con unos jarrones hechos con papel. No es el origami. Como me lo han regalado, no tengo como enseñarles el tutorial. Son dos jarrones muy bonitos que los estoy utilizando para preparar mis arreglos. Como ven ustedes, amigos, son unas flores hermosas. Además de las bolsas de plástico de diferentes colores y la servilleta de papel, hemos utilizado también el alambre galvanizado. O sea, estas decoraciones son bastante económicas, queridos amigos. Es por ello que yo les voy a colocar en la cajita de descripciones los tutoriales respectivos. Aquí les muestro más de cerca las flores. Miren que parecen naturales. Quedan tan preciosas, amigos, que no parecen que las hubiéramos hecho de las bolsas de plástico. Las hojitas también quedan tan bonitas, tan delicadas. Las hojitas tienen que animarse a prepararlas, queridos amigos, porque todas quedan hermosas, bellísimas. Tenemos con servilleta que hemos preparado estas. Acá tenemos unas en blanco y negro que también la hemos preparado con la servilleta. Esta es con servilleta blanca y la bolsa de plástico. Miren, estas flores hermosas en color amarillo son directamente las bolsas de plástico en ese color, en el color amarillo. Miren, quedan divinas. Y en las bolsas de plástico tenemos colores tan variados que podemos preparar unas flores bellísimas. Estas están con las bolsas y la servilleta. Miren que no parece que fueran preparadas de los materiales que les estoy mencionando. Y podemos preparar unos arreglos bellísimos. Yo voy a colocar el tutorial en la cajita de descripciones. Y a esto decora los jarroncitos de origami. Tuve suerte que me regalaron, amigos. Miren, la florcita, una rosita. Este es otro jarroncito pintoresco que lo han preparado con las revistas, ¿no? Que tienen muchos colores. Y ha salido un jarrón hermoso. Yo quería presentarles estas decoraciones para continuar brindándoles ideas de cómo decorar. Tenemos infinidad de decoraciones, queridos amigos, que nos van a brindar ideas maravillosas. Como les dije, la creatividad no tiene límites. Y hoy en día, como les menciono, que estamos pasando un momento muy deprimente. Por favor, no nos contagiemos de las circunstancias negativas. Tengamos ideas positivas. Pero eso sí, cuidémonos mucho. Por eso, ustedes no saben cuánto es el valor de la salud. La salud es un tesoro tan grande. Un día de vida es tan maravilloso, tan significativo, que no tiene valor. No hay comparación. Por ello, queridos amigos, tenemos que cuidar mucho nuestra salud. Sigamos las indicaciones del distanciamiento social. Que usemos las mascarillas. Usemos las, amigos. Muchos piensan que es en vano usar la mascarilla. Pero la mascarilla es como un signo de respeto. Yo respeto tu vida y tú respetas la mía. Es así como vamos a ir contagiando la seguridad, la fuerza de continuar adelante con los cuidados. Cuidémonos todos. Todos somos muy valiosos, queridos amigos. Espero que les haya gustado este video. Me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo, amigos. Y no se olviden de marcar la campanita para que les siga llegando todos mis videos. Amigos, hasta muy pronto. Muchísimas gracias.